Bueno, por fin, por fin ha llegado el gran día, Pati y Jaime, pareja de novios tan jóvenes. Alguno podría pensar que viene, uno ve a Jaime y dice, bueno, este viene a confirmarse, a casarse. Pero no, se van a casar y nos van a dar a todos una lección de valentía, de confianza en Dios y de amor mutuo. Y además son unas fiestas, se me importa. Bueno, mucho bien en la autodidia. Y era ya alquilado. Ya estoy también, ¿eh? ¡Un aplauso! Pero bien, ¿no? ¿Así? Jaime, échate un poco de cera, que es que te queda muy poquísimo. No, sí, sí, ya me he echado cera, mamá. A ver. 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 Fue, Pati, llevaba muchos años diciéndome, bueno, muchos años, llevaba muchos meses diciéndome, eh, me quiero ir a Roma, me quiero ir a Roma, me quiero ir a Roma, me quiero ir a Roma. Y yo, yo, cuando ya te hemos casado, te llevaré a Roma, te lo probáis, lo dices. Y... Y lo que hice, pues, fue como en enero o febrero ya tenía pensado una iglesia donde yo, me gustan todo en Roma, o sea, no se marían. Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. Eh, mire, le quería pedir, eh, tres sándwiches. Yo me hace un gancho. Muchas gracias. A ver, al planearlo, cuando, en el 20 de mayo, cuando estábamos celebrando mi cumple, le dije, oye, que mañana nos vamos a Roma. Y Pati estuvo durante todo, en plan, sin encargar, 40 minutos iba a hablar, sin hablar. En el momento de... Yo le dije, oye, no te pienses que te voy a pedir matrimonio. Porque, pues, esta niña está pensando que le voy a pedir matrimonio, que se me iba a pedir. Pero, luego, no quiero que se entere. Pues, todo fue muy bonito por la mañana. En plan, nos levantamos a las siete de la mañana y nos fuimos a las seis de la tarde. Fue una matada. Pero, nada, llegamos a la iglesia y ahí, de rodillas, pues, lo tenemos. El amor es sacrificio. El amor es entrega generosa del uno por el otro. El amor es donación. El amor es darse, es gastarse el uno por el otro, es no buscarse a uno mismo. Es buscar la felicidad del otro y entonces encontraréis la vuestra. Dios premiará esa generosidad a cada uno, dándoos una alegría estupenda, honda. Que no tengáis miedo al sacrificio, a las dificultades, al dolor. Toda una una alegría estupenda que les gustó más. ¡Gracias! 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 Habéis decidido casaros y no por casualidad un 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Hoy es sábado también, día de la Virgen. Vamos a pedirle a ella que custodie esta familia que empieza ahora. Os enseñe, os ayude, os acompañe. Que hagáis un hogar como el de Nazaret, un hogar luminoso y alegre, aunque a veces pase por dificultades, ella tampoco os dejará nunca solos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo